¿Qué es la Universidad Tecnológica de la Mixteca? Universidades de todo el estado. También es piloto de drones de carreras participando en competencias en México de manera virtual. Hola Irvin, bueno la primera pregunta es ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, antes que todo muchas gracias por la invitación, de verdad me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta. Y claro, respondiendo actualmente, pues me dedico a disfrutar la vida, ¿no? Pero tenemos que vivir de algo y desde hace más o menos como cinco años comencé un proyecto que es intentar dar a conocer lo que son las tecnologías aquí en el estado de Oaxaca. La verdad es que estamos muy escasos en la cuestión de la divulgación científica. Sobre todo me enfoqué en la parte de los drones y la impresión 3D. Entonces, retomando, desde hace cinco años, más o menos, 2015, bueno ya van a cumplir seis años, que me dedico a toda la cuestión tecnológica de los drones y la impresión 3D. Desde dar cursos, asesorías de vuelo, de armado, hasta dar servicios ya más especializados de fotografía y video aéreo. También de fotogrametría, reparamos drones y actualmente también somos distribuidores de drones. Y a cualquier persona que necesite un drone le podemos brindar el seguimiento adecuado para que pueda tener la mejor adquisición de este tipo de dispositivos. Bueno, sabemos que estudiaste la carrera en Ingeniería en Mecatrónica. ¿Dónde nació el gusto por querer estudiar esta carrera? Estuvo chistoso. Hace poco estaba platicando con unos amigos y comencé a recordar mi infancia. Y, bueno, cuando yo era pequeño, mis papás a veces me compraban pequeños juguetitos que funcionaban mediante pilas. Y en esa ocasión recuerdo que me daba demasiada curiosidad. Estoy hablando de cuando tenía 5 años, 4 años. Actualmente tengo 30 años, entonces ya tiene más de 25 años de esa anécdota. Y siempre me gustaba agarrar esas cositas y me llamaba la atención qué era lo que tenía dentro. Y los desarmaba. Los juguetes realmente nunca me duraban más de dos días porque siempre los desarmaba. Desafortunadamente nunca los podía volver a armar. Y desde ahí comencé a llamarme la atención en todos los días que podían moverse con la electricidad. Ya en la secundaria tuve la fortuna de entrar a un taller que se llama Electrotecnia. Ahí conocí un poquito más de los fundamentos. En el bachillerato ya me incliné más por físico-matemático. Y casualmente en una feria de universidades, recuerdo que fui por pura curiosidad porque realmente yo quería, tenía como la espinita de ser ingeniero civil. Pero fui a esa feria y me dieron un pequeño panfleto en el cual tenía una carrera nueva, según. Estoy hablando que cuando entré a la universidad fue por el 2007 más o menos. Y decía, no, carrera, ingeniería en mecatrónica. Nueva ingeniería que será del futuro, tú puedes armar robots. Y entonces combinaba todas las áreas que a mí me gustaban. Desde chico siempre me gustaban las matemáticas y la física. Y decía ahí, ingeniería física, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, programación y de control. Y dije, no, pues creo que esto es lo mío. Y vámonos, la verdad es que no sabía en lo que me metía porque es una cosa muy bárbara. Y bueno, afortunadamente terminé. Y yo creo que desde chico siempre me llamaron la atención las cosas que funcionaban con la electricidad. Y ya poco a poco fui desarrollando como el amor por las matemáticas y la física. Entonces, platícanos, entonces, ¿cuál fue este mayor reto al que tú te tuviste que enfrentar para llegar hasta donde ahora? Cuando yo estaba en la universidad, el material que nos daban, las clases eran muy pesadas para mí. A mí desde hasta antes de la universidad, digamos secundaria y bachillerato, como que era muy sencillo, pues aprender las clases, ¿no? Como que iba y lo que veía y medio estudiaba y todo bien. Pero ya llegar a la universidad es un nivel muy exigente. Son maestros muy exigentes. Y la verdad es que sí, te ponen a veces en jaque con todo lo que te intentan enseñar y tú necesitas, de cierta manera, aprender. Es demasiado. A mí se me complicó mucho la universidad. Realmente era demasiada información que tenía yo que capturar y procesar. Y a veces, pues, la verdad es que me quebraba así con que ya tiraba la toalla y me levantaba regularmente. No sé si a la mayoría de la sociedad a mí me pasó que a la mitad de la carrera ya no sabía si realmente quería seguirla estudiando o quería ahí cortarla y salirme y empezar otra cosa porque fue muy pesado para mí. Y sobre todo que todos tenemos como ciertos conflictos ahí personales que muchas veces se juntan. Y yo creo que sí, a la mitad de mi carrera fue cuando me llegó una crisis de realmente querer seguir estudiando lo que estaba estudiando o salirme. Y bueno, ya afortunadamente la pasé. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia desde que iniciaste tus estudios universitarios? Hoy, algunas conferencias, bueno, cuando eran en vivo, antes de la pandemia, me gustaba mucho sentir este calor de las personas, de decirme, ah, no, qué padre, me interesa, y empezar a hacer, te acercan y te preguntan. A mí me ha gustado mucho desde siempre resolver las dudas de las personas en cuanto a lo que yo sé. Y a mí no soy de las personas que me molestan, que se me acercan. Y la más básica, hasta la más complicada, me gusta responder e intentar resolver esas preguntas que tienen algunas personas. Entonces, yo cuando salí de la universidad y empecé como en este rollo de los drones, tuve la fortuna de trabajar en una institución pública del gobierno, en la cual podía ir a dar conferencias a diferentes escuelas. Y a ir a estos lugares, a estos, tal vez lugares no tan alejados de la ciudad, porque hay lugares muy cercanes a la ciudad, que la verdad están muy rezagados, me llegaba, me llenaba mucho de satisfacción el llegar y darles conocimiento nuevo y darles tal vez herramientas que ellos no conocían. Y digo, en alguna ocasión hasta me pidieron autógrafos y era así de que, wow, no, no soy famoso, pero qué padre que aprecien todo lo que venís a hacer. Bueno, ya nos has venido platicando sobre tu carrera. Entonces, actualmente, ¿cómo nos podrías decir que influye para la realización de tus proyectos que actualmente estás llevando a cabo? Tu carrera, ¿cómo influye? Bueno, influye en la parte teórica. Realmente, digamos, todos los componentes eléctricos, toda la teoría mecánica, toda la teoría de control, la tienen los drones. Entonces, a mí, cuando yo empecé a investigar, para poder dar un servicio bueno, necesitaba conocer desde la más ínfima parte del dron, hasta la forma en la que vuelan. Y para mí, tener los conocimientos de la Universidad de Mecánica, Electrónica, Programación y de Control, me ayudaron muchísimo para poder comprender ahorita cómo ya estaba establecido, digamos, todos los circuitos electrónicos, por qué es que vuela un drone, por qué tiene esta fuerza, por qué es que corta el aire, por qué ciertos conceptos, tal vez lo vemos básicos en el drone, pero que yo ya tenía todo el conocimiento de algunas materias que había visto. Entonces, se me hizo muy sencillo para mí. Realmente, en mi carrera no me dijeron, no me especializaron, digamos, en los drones. Yo empecé a investigar, pero al irme investigando, ya me di cuenta, realmente, que todos los conceptos que me dieron en la universidad, estaban ahí, en los drones, en estos aparatos, en toda su electrónica, en toda su física. Y eso fue lo que me ayudó para comprender más rápido y para poder aplicarlos y, sobre todo, enseñarlos a las personas de una manera más, vamos a ponerlo así, óptima. ¿La recomendación le darías a los chicos que están interesados en estudiar esta misma carrera? Mi recomendación es que se preparen mucho y, sobre todo, que se informen también. Muchas veces nos vamos por el título, ingeniería aeroespacial, biomecánica, mecatrónica, y tenemos que aunar un poquito más en el demario, en hacia qué áreas estar dirigida. Yo creo que la preparación es lo mejor y con una visión a futuro. Entonces, más o menos proyectar qué es lo que quieren hacer, porque no solo es un título atractivo, sino también es un esfuerzo y una serie de conocimientos que nos van a exigir, pues, dar el todo de nosotros, de todo nuestro cerebro y poderlo exprimir y poder sobrepasar esos retos. Yo creo que informarse bien de lo que se trata la carrera, una vez que estén informados y que ya saben que van a la guerra, aprender y aprender a ser estudiosos, vamos a decirle así, como que querer tomar los libros día y noche, afrontar ese reto y, sobre todo, apasionarse, porque creo que eso es lo que nos falta, apasionarnos por nuestra carrera, por nuestras materias, y creo que eso va a ser más fácil el proceso. Muchas gracias, Irvin. Gracias por compartirnos todas estas experiencias, todo lo que tú pasaste y los buenos momentos también. Te damos las gracias de parte de toda la SSJ, de todos los grupos, y somos varios integrantes los que estamos detrás de todo esto, entonces el objetivo era principalmente llevarlo a los jóvenes, que los jóvenes que están ahorita por elegir carrera, que quieren a lo mejor estudiar lo mismo que tú, pues se interesen un poquito más, ¿no? Entonces, para ir finalizando, me gustaría que pudieras tú brindarles algún mensaje, algo más que quieras agregar, algo que quieras dejar en ellos, por favor. Claro, bueno, ¿qué me gustaría agregar? Pues lo mismo, intenten disfrutar cada momento, sean sus fracasos, sean sus felicidades, todo hay que disfrutarlo porque de todo se aprende. Hay que saber que en esta vida vamos a tener felicidad, vamos a tener tristezas, pero lo importante es seguir teniendo buena actitud, los retos van a venir y hay que afrontarlos, ahorita estamos en una situación a nivel mundial un poco complicada, y vamos a salir adelante y creo que una frase que me gusta mucho es una de Winston Churchill, que dice que el secreto para llegar al éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder en entusiasmo, entonces creo que nunca debemos de perder esa sonrisa y de intentar afrontar cada obstáculo que pasemos y disfrutar todo, toda la vida, creo que eso es lo que me gustaría decirles.